¿Para que lo apruebe el Consejo de este municipio? En estos momentos estamos en un periodo de sesiones extraordinarias donde el alcalde nos convocó para aprobarle las facultades para que ejecute el presupuesto de este año. Estamos en sesiones extraordinarias. Por ahí el día 13 estamos dándole las facultades, ya que tiene varios proyectos, como es la construcción de un pozo profundo para abastecer las necesidades del agua potable aquí entre el municipio y Nueva Granada. Y está bastante cercano a la construcción de las 200 viviendas que está llegando a nuestro municipio. ¿Cuánto es el valor de la construcción del pozo? 782 y esperando una edición que se le va a hacer nuevamente para concluir con las redes de la tubería para el agua del municipio.